Con 16 años de presencia en el mercado argentino de pulverización agrícola, Spritec introduce un novedoso concepto en banderilleros satelitales, ubicándose a la vanguardia de todo lo conocido hasta el momento en cuanto a precisión y confiabilidad. A mediados de los 90, en la agricultura, se produce un gran salto en la utilización de la tecnología GPS. A los fines de corregir las señales satelitales, tanto en Estados Unidos como en Europa, se instala una inmensa red de antenas terrestres, las cuales no estaban disponibles en Latinoamérica de modo eficiente y gratuito. En junio del 2001, Estados Unidos retiró una de las restricciones que producía errores superiores a los 100 metros en las coordenadas. A fines de ese año, retiró otra de las restricciones y otorgó licencia para uso civil de la frecuencia L2 solamente a dos empresas en el mundo. El banderillero Spritec utiliza esta tecnología de doble señal que en conjunto a un sofisticado software nacional nos permite presentar este novedoso y avanzado sistema de guía satelital de alta precisión, totalmente autónomo, que no requiere antenas de corrección terrestres o sistemas tipo EDIF que ajusten los errores. Estas cualidades otorgan una recepción potente e ininterrumpida de señal las 24 horas del día, así como disponibilidad de la información en forma instantánea, sin ningún tipo de retraso. Una vez encendido el equipo, en menos de un minuto ya está operativo y no es necesario reiniciarlo varias veces en el transcurso del día para evitar los errores de posicionamiento comunes a los otros sistemas. Fácil de instalar y operar. Se destacan importantes características, además de las ya comentadas anteriormente. Sistema de guiado inteligente. El programa SpraySat tiene en cuenta la mayoría de las acciones del operario y la posición relativa de la máquina dentro del lote, liberando al conductor de gran cantidad de operaciones manuales y repetitivas, facilitando el aprendizaje y la operación del dispositivo. Pulsador remoto inteligente. No es necesario levantarse del asiento para presionar los botones de la consola. El equipo cuenta con un pulsador inteligente que se instala al alcance del conductor, quien opera a distancia todos los requerimientos de confirmación que solicita la pantalla del equipo. Autodiagnóstico. El SpraySat posee un programa de autodiagnóstico que le permite detectar la mayoría de las fallas, lo cual, mediante una simple comunicación telefónica con nuestro servicio técnico, permite solucionar problemas a distancia, o saber qué parte del equipo enviar de recambio en forma inmediata para que pueda seguir trabajando sin problemas. Clave antirrobo. Consiste en un sistema de licencia con código inviolable, administrado vía Internet, configurable de acuerdo a las preferencias del usuario. Cuando un equipo es robado, al no habilitarse la licencia de uso en tiempo requerido, deja de funcionar, y por lo tanto, pierde valor en el mercado negro. El equipo SpraySat cuenta con la consola, la antena GPS con su soporte metálico, y el cableado con sus terminales. La consola es la única unidad que se instala dentro de la cabina, y se conecta mediante una sola ficha multipolar. Consta de una pantalla de cristal líquido, el teclado, la barra de luces, y la tapa lateral en donde se encuentra el conector principal, el control de contraste, los fusibles, y el panel de diagnóstico. Esta consola se fija al parabrisas de la máquina, mediante la ventosa con que se provee. La antena se coloca en la línea central de la máquina, en la parte posterior del techo de la cabina, levemente por sobre el nivel de éste, manteniendo el plano horizontal. El pulsador se coloca en algún lugar cercano al conductor, y de fácil acceso. Los cables se colocan prolijamente, evitando que queden retorcidos, o presionados, por partes de la cabina. Tampoco deben acompañar, por largos tramos, a los ramales eléctricos de la propia máquina. El positivo se conecta directo a la batería, y no al motor de arranque, para evitar interferencias. El negativo, al cortacorriente, y no al chasis, o al tablero existente, para evitar que cierre el circuito, a través del equipo. SpraySat, posee fusibles para el positivo, y el negativo, que lo protegen, ante errores de conexión. Al encender el equipo, vemos destellar, los leds de las barras de luces. La señal sonora, nos indica que está disponible, para empezar a trabajar. Y aparecen en la pantalla, los datos referentes al modelo. Las flechas de la derecha, sirven para recorrer, el menú de la pantalla. El equipo demora, menos de un minuto, en tomar señal de satélite. Una vez, que todo funciona correctamente, hay que programar el equipo. Solamente tenemos que definir, el ancho de la máquina, distancia entre luces, ancho de la cabecera, y modo manual automático. Se ingresa a la programación, presionando la tecla PRO. Cada pantalla del menú, programación, tiene su propio menú de diálogo, indicando la función, que se le asigna, en ese momento, a cada una de las cuatro teclas, que rodean el display. Por ejemplo, en la primera pantalla, aparece, ancho de trabajo. Puede ver el sí, en la tecla superior derecha, y el no, en la superior izquierda. Al presionar el sí, cambia la pantalla, y aparecen sobre la izquierda, los símbolos de, más y menos, para aumentar, o disminuir el ancho. Se presiona la tecla, hasta fijar el ancho deseado, y se confirma con la tecla, aceptar. Automáticamente, pasa a la programación siguiente. En este caso, distancia entre luces. Con esta opción, se define qué sensibilidad, se le asigna a las luces de la barra. Aparece la opción, ancho de la cabecera del lote. Esta opción, es útil, cuando desee variar, el ancho de la cabecera, que el equipo fijó, automáticamente, al ingresar los puntos, A y B, de la pasada inicial. Se ajusta si es necesario, y se confirma con la tecla, aceptar. La opción manual, automático, permite elegir, el modo de disparo, de las pasadas, de acuerdo, esté guiando, en rectas, o en curvas. Cuando está en automático, el LED del panel, permanecerá encendido. Existen otras opciones, hasta llegar a la pantalla, salir de programación. Eligiendo sí, el equipo ya queda en condiciones, de salir a trabajar. Recorriendo el menú, se ve si la recepción, de satélites, es buena. La medición del lote, se debe hacer, antes de definir, la línea base, A, B. Dentro del menú, se elige la opción, medición de superficies. Se puede hacer, en forma manual, disparando manualmente, en cada vértice, o en modo automático, muy útil, cuando el perímetro, es irregular. Aquí, el sistema, se encarga de cerrar, la superficie, automáticamente, cuando se encuentra, a menos de 10 metros, del punto inicial. Para que el equipo, tenga alguna referencia, hay que definir, la primera pasada, o línea base. Una vez ubicado, en el punto de inicio, se presiona la tecla, aceptar, o el pulsador inteligente. La pantalla muestra, que se está yendo, hacia el punto B, y la distancia, que se recorre. Necesariamente, se debe presionar, la tecla, aceptar, para ingresar, el punto B, al final, del recorrido. Al hacer esto, el equipo definirá, además, las cabeceras virtuales. Si no se marca, el punto B, el equipo, no podrá definir, el plano de trabajo, y no se efectuará, el guiado. Ya ingresado, al punto B, se presiona, aceptar, y se gira, para definir, el plano de trabajo. La barra de luces, del surco virtual, en forma de media luna, indica, los grados de desvío, respecto a la paralela, de la línea base. Mientras tanto, el display, indica, hacia qué lado ir, y la distancia, hasta la siguiente pasada. Las luces, de la segunda barra, se van centrando, con la cercanía, del nuevo surco. Y al acomodar, la máquina, se alinean, las tres luces, del eje. Cada una, de estas luces, que se encienden, indican, 20 centímetros, fuera del surco. Para prevenir, esta falla, estas luces, que están aquí pegadas, a las del eje, al encenderse, están indicando, que no se sigue el surco, aun cuando no hayamos, superado el rango, establecido, para cada luz indicadora. Girando el volante, hacia donde se enciende la luz, y se corrige el trayecto. Las luces, siempre indican, hacia qué lado, se debe girar el volante, para corregir el trayecto. Cuando se llega a la cabecera, se encenderá el LED de cabecera, y a la vez, encenderán, tres LED, en forma intermitente, del lado de la barra de luces, hacia donde girar. Es así de fácil, con un par de días de práctica, verá lo confortable, que es llevar la máquina, en el rumbo correcto. El SpraySat, también nos permite, saltear pasadas, cuando nos encontramos, con algún obstáculo, sin que por ello, debamos trazar, una nueva línea base. Con la tecla más, se saltea manualmente, todas las pasadas, que desee. También con el pulsador remoto, se puede hacer, sin peligro, de ingresar salteos de más, ya que por más, que se presione, varias veces, el pulsador, solamente aceptará, un salteo por vez. SpraySat, también cuenta, con la opción de pausa, para cuando se debe, abandonar el trabajo, y volver posteriormente, para seguir con la aplicación. En este caso, se presiona la tecla pausa, y se graba el punto, donde regresar, para continuar el trabajo. La pantalla, va mostrando los metros, que hay hasta el punto de pausa. Hay que tener presente, que es una distancia, en línea recta, por lo que, para facilitar la tarea, conviene volver, a la pasada, en la que se grabó la pausa, y buscar el punto de referencia. A menos de 10 metros, la pausa, se liberará automáticamente, y el equipo, retomará el modo de guiado. Puede realizarse la pausa, para reiniciar el GPS, o por problemas climáticos, y al volver, uno o dos días después, al punto de pausa, existe una diferencia, entre la pasada real, y la indicación, en la barra de luces. Para solucionar esto, simplemente, alinear la máquina, sobre la huella existente, y presionar, aceptar, guiarse por el diálogo, que aparece en la pantalla, y completar el proceso. Así, nuevamente, se consigue, el rumbo correcto. Al apagar el equipo, y al reencenderlo, se retoma la información, que el SpriteSAT, procesó hasta el momento. El número de pasadas, el punto de pausa, la línea base. Solamente apretando la tecla FIN, el equipo da por finalizado el trabajo, resetea el equipo, y queda listo para el próximo trabajo. Cuando usted compra un equipo SpriteSAT, no solo está adquiriendo tecnología, tecnología de última generación, que le asegura una recepción de señal potente, y sin cargo, en todo el país, las 24 horas. También, adquiere precisión, y confiabilidad, para su trabajo de todos los días. SpriteSAT, es un producto con garantía Spritec.